Solo me queda llorar, como me duele estar en esta situación Solo me queda llorar, sin ti a mi lado me hace falta el corazón Solo me queda llorar, y hasta mi mente ya ha perdido la razón Palomita voladora, has querido volar sola y sin mi Ay no, no, no